Música Hoy nos encontramos en la Plaza de Armas de Antioquía Vamos a conocer más de cerca la nueva Honda Pilot Tour Estamos con Alejandro Ugarte, jefe comercial de Honda Autos ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willows Televisión Hola Nancy, gracias por la invitación Hola a todos los amigos de Mundo Tuerca Y bueno, sí, estamos con la linda Honda Pilot 2021 Un modelo, como ya lo vimos, con la capacidad de llegar a albergar a 8 pasajeros adultos Cómodamente sentados Y bueno, una de las primeras bondades que tiene el carro Uno de los primeros cambios es que tiene el nuevo Solid Wind Phase, ¿no? Que tiene la Pilot, que hace un manejo mucho más aerodinámico En la nueva Pilot El otro cambio que tiene esta nueva Pilot es que el logo viene recubierto De como una pantalla sólida para que no sufra daños el logo interior Tenemos faros LED con DRL totalmente LED Faros delanteros posteriores totalmente LED también Y direccionales también totalmente LED Y los neblineros, que los tenemos en la parte de abajo Igualmente con tecnología LED En realidad han hecho un facelift, ¿no? De la parte exterior, siempre manteniendo la esencia de la marca Bueno, realmente lo que ha mejorado ahora esta nueva Pilot es que hemos crecido en espacio En la parte del habitáculo que la generación anterior Es decir, que le hemos quitado espacio en la parte del motor para andar en el habitáculo Y así mismo hemos hecho una importante reducción de peso Por la cual ahora la nueva Pilot es mucho más potente y tiene mucho más torque Bueno, ahora estamos en las partes laterales En realidad se ve una tremenda camioneta Explícanos un poco con qué aros viene Los espejos son abatibles Sí, claro Nancy, ahora te comento que De hecho estamos con la versión más top, ¿no? Más full de la Honda Pilot Es la que tiene aros 20, bitono En las otras versiones estamos con aros de 18 pulgadas Y esta tiene los estribos laterales para el ingreso al auto Y claro, como me comentaste Los espejos sí son abatibles Con la funcionalidad electrónica El movimiento interno también es electrónico Y además tenemos en el espejo lateral derecho Tenemos la tecnología Honda Language, ¿no? Que es la tecnología que te permite eliminar el punto ciego cuando estás manejando El acceso es sin llave, ¿no? No tienes que manipular nada Es simplemente con un guantado, ojalá es la puerta El carro detecta automáticamente que tienes la llave cerca Y los sensores se desactivan Sin embargo, antes de entrar Me gustaría compartir contigo El encendido remoto que tiene la Pilot, ¿no? De hecho, una de las funcionalidades es que Mucha gente dice Esto lo usan más en otros países Porque claro Necesita calentar el carro Luego de que estás en un lugar de mucha nieve El carro está totalmente frío Lo tienes que calentar Sin embargo, acá Con el fuerte sol que tenemos Por ejemplo ahora Encenderlo remotamente Te ayuda a que el habitáculo Se temporice a 22 grados ¿No? Tú lo puedes dejar por un par de minutos Dos, tres, cuatro, cinco minutos Y ahorita en este momento El habitáculo está enfriando Lo que te permite ya entrar en unos minutos Y estar totalmente calefaccionado ¿No? Bueno, ya estamos dentro del habitáculo Como les dijimos Trae muchas novedades Esta nueva Honda Pilot Touring Alejandro, a ver, cuéntanos Bueno, para empezar El primer gran cambio que tenemos En esta nueva generación Es que no tenemos palanca de cambios Simplemente tiene botones Y esto refuerza mucho La seguridad y la practicidad en el manejo Para mí Lo veo un poco más ordenado La consola central Tengo acá los posavasos Como que parece que tengo más espacio ¿No? Es mi impresión Sí, como te dije Una de las principales virtudes De esta generación Respecto a la anterior generación Es que tenemos casi el mismo tamaño De total en el carro Pero le hemos agrandado El espacio del habitáculo Y le hemos reducido El espacio del motor Para poder así nosotros Darle más comodidad Al cliente final Bueno, el asiento tiene Ocho tipos de cambios Para maniobrar Hacia adelante, hacia atrás Hacia arriba o hacia abajo Y bueno, de ahí nos vamos A la parte de adelante La parte del conductor Que básicamente ya tenemos Un panel de instrumentos Un panel de instrumentos Totalmente LED ¿No? Como puedes ver Es totalmente digital Y te permite esto Cambiar de funcionalidades ¿No? Por ejemplo Ahí un poco Acá Para comentarte En este momento tenemos La presión de neumáticos Midiéndola Luego tenemos En la parte del home La computadora de viaje La computadora de viaje Que básicamente es En cuanto consumo Vas recorriendo Y bueno, de ahí nos vamos A la parte de la pantalla Como le hemos visto Tenemos una pantalla Touch De 8 pulgadas Tiene funcionalidades Ya que se comparten Con el panel también El navegador El teléfono Los ajustes de la pantalla La radio Poder mandar mensajes Directamente desde la pantalla No, el bluetooth El CD Porque esta versión Tiene la parte del CD Para el DVD De techo Que está en la parte De la segunda fila Tenemos la funcionalidad USB Entrada auxiliar My Honda Music Todo el sistema De sincronización Reloj Y finalmente La portar play Que es muy importante El tema de la conexión O de la interconexión En el carro En la parte posterior Alejandro ¿Qué es lo que cambió? Para empezar La parte de arriba Tiene la característica Antena Que es como el ET de tiburón Como parte del diseño Aerodinámico Bueno, el spoiler Que es un poco más salido Es un poco más deportivo También La vista panorámica Que tiene en la parte posterior También Para una rápida visión Del conductor Todas las luces LED Direccionales De freno Y también Las luces posteriores Igual Y bueno Una moldura También cromada En la parte final Adicionalmente Tenemos la apertura De la maletera Que es como un One Touch La cámara posterior De tres vistas Y bueno Tenemos como algo nuevo Que es la apertura De la maletera Con Manos libres Solamente Con el acceso de pie Solamente necesitas Tener la llave Cerca a ti Si tienes cosas Dentro Con las manos ocupadas Puedes aquí cargar Todo el espacio El espacio De la maletera Con la tercera fila Abatible Más o menos Son de 800 litros Y también Tiene la opción Para abatir Totalmente La segunda fila Que casi es Un 1800 Es un poco más De 1800 Y es súper simple Súper cómoda Súper accesible Bueno Esta es la parte De la maletera Y también igual Para cerrar Es más no libres Porque a veces Uno tiene Sale de compra Que se yo Tiene algo en las manos ¿No es cierto? Y tienes que dejar Las cosas en el piso Entonces ahora Es mucho más fácil Así es Agarrón Si la cerramos Te ayudo Nancy Para entrar En la parte posterior Ver la segunda Y tercera fila Me gustaría Que un poco Puedas Probar Estar la funcionalidad Del OneTouch Assist Para ingresar A la tercera fila Apretas el botón Si estoy apretando Vas a caer el botón Y automáticamente Se jale la segunda fila Hacia atrás Para que puedas Ingresar a la tercera fila Y De igual forma Como puedes ver Si tú estás sentada En la tercera fila Puedes apretar el mismo botón Para reclinar el asiento Y tú poder salir Sin la necesidad De que alguien Te esté abriendo El asiento ¿No? Así es Buen espacio Por lo menos 30 centímetros Techo también Y los costados ¿No? ¿No? Si se reclina hacia atrás Se puede reclinar Y se puede colocar El asiento más adelante Si tú deseas O más hacia atrás De manual ¿No? Puede ser más adelante O más hacia atrás O más atrás Y acá tiene los Productos Aida de aire ¿No? Así es La salida de aire Los USB Muy importante Para cargar el celular En la segunda fila En la parte del medio Como puedes ver En el suelo Si eso se lo estaba observando Tenemos la tecnología Del piso plano ¿No? Como te acabo de comentar Y se va súper cómodo Exacto Que hace que No tengamos La parte de atrás O la parte del suelo Levantado Y tengas menos espacio ¿No? Vamos a ingresar A la tercera fila Dicen que es súper cómodo Vamos a verlo Presiono este botón Llamado One Touch Solo se desliza Hacia adelante Acá tenemos el estivo Súper cómoda Voy a subir A la tercera Fila Ya estamos acá Sentadas En la tercera Fila Tenemos acá también Para llevar cosas Tanto en la izquierda Como en la derecha La salida del aire Acondicionado Y acá también Igual que en la segunda fila Tenemos el Cinturón de seguridad ¿No? Para las tres personas ¿No? Para las tres personas El que está a un costado El tuyo está a tu otro costado Así es Y el del medio Está en la parte de arriba ¿No? Y para salir también No es necesario Que la persona Que está en la segunda Fila nos ayude Porque tenemos acá también El botón One Touch Y podemos salir Se desliza hacia adelante Y salimos cómodamente ¿Cuál es el precio? La que estamos manejando Es la top ¿No? Pero también viene Otra versión Sí Tenemos otras versiones Estamos con la Pilot LX Que es la versión De entrada En 39,9,90 Y de hecho Invito a todo el público De Mundo Tuercas Para que pueda ver Esta camioneta En los concesionarios Ya que esta versión De entrada Es versión limitada Ya no la vamos a traer Más al Perú Y luego El siguiente precio Empieza en 47,9,90 Aproximadamente Y nos vamos hacia arriba 54,000 Y 57,000 Con las versiones XL 4x4 Y la versión Turing Bueno Bueno Invítales a través De las pantallas Del Mundo Tuercas Por Vilas Y también En nuestras plataformas digitales Tremenda camioneta ¿Verdad? Así que Les invitamos A todos los concesionarios A comprar y a probar Como dice Alejandro La nueva Pilot De la hora De la hora ¡Verdad! 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 ¡Verdad!